¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy TipinMC y el día de hoy les traigo el unboxing de este cubo 2x2 de la marca YJ Bueno, este es base blanca y bueno, aquí podemos ver su caja Siempre estos cubos como que 2x2 nos dejan ver un poquito de cómo es Que esto es muy común en los cubos 2x2, que tengan este como ventanita Entonces bueno, vamos a proceder a abrirlo Ahí está Tiene unos colores, este, claro, no trae instructivo ahí en la caja Este, y no Se escucha raro Aquí podemos ver que las pegatinas son como esas A ver, vamos a ver si se enfoca A ver, vamos a ver Ya vieron que son como esas pegatinas Escuchen Esas que son como Como los que tengan el OxoQ Son más o menos como esas Le falta yo lo que ajustar y lo becar también, digo Tiene muy poco corte de esquinas Pero pues bueno Se me hacen muy chiquitos los cubos Digo, no tengo que salvar los 3x3, digo Si son del tamaño Este es un Landman Nos podemos ver que si es como del tamaño Aquí podemos verlo Los colores que tiene El verde en la cámara se ve más fuerte Pero en la vida real si está como más No sé, es un verde No sé, digo No, no cambia mucho Pero sí Cambia un poco Entonces bueno Este fue el unboxing De los portados de la marca YJ Nos vemos con el siguiente unboxing gente Bye